Música Esta mañana se jugó el último amistoso preparatorio con vistas al inicio del torneo nacional B2015 que comenzará para Ferro el próximo sábado a las 21.30 horas cuando enfrente al club atlético Paraná en condición de visitante. En esta ocasión se enfrentó a Tigre en primer lugar, los suplentes cayeron 2 a 0 y luego fue el turno de los titulares. El equipo de Marcelo Broggi formó con Alvire en el arco, la defensa con Casais, Frontini, Amarilla, Achucarro. En el medio Bernetti, Mozzo, Aquino y Bazán y adelante Víctor Gómez y el Pupi Salmerón. A los 29 se ponía en ventaja el equipo del Faro con gol del chino Luna de cabeza. Ya en el segundo tiempo, a los 9 el Pupi Salmerón convertía el gol del empate tras aprovechar un rebote en el arco del matador. Y a 10 del final nuevamente Luna aprovecharía un desequilibrio de Wilches y pondría cifras definitivas con el 2 a 1 a favor del matador. Ferro concluyó la serie de 7 partidos amistosos con una victoria ante All Boys, 12 empates contra Fénix y Arsenal y 4 derrotas ante Cerro Porteño, Comunicaciones, Nueva Chicago y Tigre. Cabe destacar que los puntos más salientes en todos los partidos de pretemporada fueron el buen rendimiento ante Cerro Porteño y por la calidad de rival frente a Tigre. El verdolaga se mostró siempre ordenado y con mucho sacrificio. El próximo sábado en Paraná, Ferro comenzará un nuevo torneo y renacen como siempre las expectativas e ilusiones de sus hinchas.